La policía capturó a Juan Carlos Quintanilla Pineda, alias Rey, un peligroso homeboy de la 18 sureños. Las fuerzas especiales lo interceptaron sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Hilo Vasco, en la entrada de la colonia Vista Hermosa, a quien le incautaron, crack, cocaína, enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas. ¿Qué te parece esta captura?